Hola fanáticos y fanáticas del videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Marilu y compañeros en el tiempo. En el capítulo pasado llegamos hasta este lugar de estrellas y colores y muchas cosas raras. Básicamente, señores, en pocas palabras, mejor dicho, llevo bastante tiempo sin jugar, la verdad. No he jugado durante aproximadamente un... bueno, no un mes, pero medio mes, sí. Entonces, bueno, pues vamos a enfrentarnos a estos bloques misteriosos y... ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía! ¡Un criticazo! Pero... nada mal para comenzar. Y... ¡Oh, por Dios! Bueno, no fue un crítico, pero murió. Y vaya, por Dios, se me olvidó que estas cajas invocan más cajas. ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué demonios? ¡Oh, wow! Es un mechito bastante. A ver, aquí tengo que tener cuidado porque estas cajas invocan más cajas. Entonces, por el momento vamos a derrotarlos con... Con esto no creo que sea la mejor opción, así que mejor voy a usar un... Una bolachón, podría ser una buena... No, voy a usar un trampolín mejor. Creo que es la mejor opción, así que vamos para allá. A ver... Eso sí. Como dije, tengo más de medio mes sin jugar. Entonces, claro, aquí hay un ligero problema. Que los fails se vienen bastante frescos, ¿vale? No sé si muchos de ustedes los logran oler ya. Yo creo que... Bueno, por lo menos yo sí los vuelo... Yo sí los logro oler. Y son bastante... Vuelven un poco... un poco raros, la verdad. Entonces, bueno, a ver... ¡No, no! No quería usar... no quería usar eso. ¡Ay! Vaya. ¡No! Vale, creo que van a morir en el siguiente turno, así que... No hace falta hacer nada más. Vamos a este. Y... Ahí. ¡Táscale! ¡Vámonos, señores! Nada mal para no jugar en medio mes. Bueno, pude haberlo hecho mejor. Obviamente. Y recibí bastante daño, entonces no es la mejor opción. Entonces, a ver... Vamos a curar a Mario, que recibió un montón de madrazos. Eh... Veinte. No, la verdad sale mejor uno de cuarenta. Sesenta. Ah... Tengo dos... No, voy a tener que usar uno de este. Y... Lo voy a dejar así. Tiene vida completa. Los babies también. Ok. A ver. Esta plataforma... Ah, esta plataforma está arriba. Pensé que era... ¿Qué es eso? Parece una... ¡Uy! Es una piraña plan. Es una cosa un poco extraña. Planeta piraña. ¿Qué demonios es esto? A ver, piraña plan. ¡Uy! Ah, es que no vi a Luigi, entonces... Ahí me... ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! Vale, ok. Ya entendí. Arriba es Mario. Arriba es Mario. Y abajo es Luigi. Ok. Interesante. Entonces, a ver... Vaya. Es que me da risa que Luigi sale en la parte de arriba por un breve segundo. Y eso me confundo un poco. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Oh, what the fuck! Esos bichos quitan mucha vida. Vaya, por Dios. Estoy fallando de Action Command. Es que me confunden un poco. Ok. A ver. Aquí va a ser esto. Va a ser Hadouken. Y vaya, por Dios. ¡No, Mario! A ver, eh... Hierbantito. Mario. Ahí está. Perfecto. ¡No! ¡No! Vaya, bien. Eh... Ok, voy a curarme. Voy a usar un Champi... Pues voy a usar un Champi de 80. Aquí sí vale la pena, diría yo. Me curó 72, así que, pues... Desperdice 8, así que no está mal. Ok. ¡Ah! Es que se me hace un poco extraño esto. ¡Ah, Dios! ¡Ah! Es que... No, como que no le calculo. Como que no le calculo un poco. Ahí está. Ahora. Como no tienen sombra. Porque se va atacando un bicho... Un bicho así, pues... Se me complica un poco. Porque me confunde. Que luego, de repente, algo en la pantalla de la derecha... Izquierda, en mi caso. O sea, bueno, sería de la derecha. Aparezca algo verde o algo rojo ahí, ¿sabes? Entonces, eso me confunde un poco. Entonces, a ver. Más trampolines. Thank you very much. Hay más planetas piraña aquí. Pues que le den. Porque yo, la verdad... Eh... What? A ver, cuidado con esa cosa que... A ver, esto... ¡Ah! Vale, pues... Es que... Vaya. A ver, babies, quédense allá un momento. Déjenle esto a los mayores. ¡Ay! Vaya, qué mayores. Tan... Tan torpes. A ver. Ahí está. Vale, a ver. Cuidado ahora. Vale, a ver. Allá hay... Este de esto. ¿Por acá qué hay? Acá hay mi plataforma. No sé dónde estoy yendo, pero bueno. Ah, por acá es la salida. Sí, por acá es la salida, por lo que veo. Bueno. A ver, babies, venga para acá. Hola, babies. A ver, eh... Tengo que curar a Luigi, por cierto. Me acabo de acordar. Luigi... Una de cuarenta y listo. Vale. Por cierto, muchos me estuvieron diciendo que vaya... Eh... Que vaya a... Este de... Ah, mira, ¿puedo ir por acá abajo? ¿Puedo ir por acá abajo? Ah, no. Eh... Muchos me dijeron que vaya a la tubería de... Ahí no champiñón, pero bueno, pues después de esto iré. Tranquilos. Ok. Aquí es para los babies. Y a ver... Que vaya acá arriba. Ok. Estoy... Eh... Ah, vale. Ok. Me imagino que es del otro lado. Ya que ahí está la fuente de agua. Entonces a ver, subimos. Entonces a ver. Que madre tome agua. ¡A la madre! Mario, te va a hacer daño hacer eso. Ok. Entonces a ver. Acá. Y... Ahí arriba. Ok. Ajá. Vale, ya entendí. Ok. Entonces bajamos esto. Con los babies. Ahí está. Bueno, me sorprende que lo haya hecho a la segunda. Vamos Mario, escupe toda esa agua. Vamos. Ahí está. Vámonos. ¿Qué hacen? Iba a decir, ¿qué hacen nuestros padres? Pero vamos, ¿qué hacen nuestros hijos del futuro ahí? En una posición un poco... Pertuberante. Y... ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Oh! Por Dios. Venga. Imagino que tengo que llegar ahí con... ¡No! No puede ser. Vamos, babies. Conviértanse... En... En... En babies otra vez. ¡No puede ser! ¡Rex! Valida sea, Rex. A ver... ¡Oh, oh, oh! Vale. A ver, ¿cómo? Vamos a bajar así. Este de... Venga. ¡Ah! Ahora tengo que regresar. ¿Es en serio? O voy por el mismo camino. A ver... Por acá abajo... ¿Cómo llegaba yo ahí? Mi pregunta. Ah, ya vi. Pero claro, ahí tendría que hacer un salto de fe. Porque pues no sabes el camino exacto. Y más si es la primera vez que lo estoy jugando. ¡Turu turu 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 tum! ¡Tararararam! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Bloque arcoiris! Hola a todos. Soy la puerta mágica. ¡Buen trabajo! Ese es el bloque Aurora. Os felicito por encontrarlo. Ahora, hombre verde, golpea el bloque para que pueda dejarte pasar. ¿Ok? ¡Eh! ¿Lo qué? ¿Me toques el bigote, por favor? No, no. Así no. Tu falta de sinceridad me molesta. Ven aquí. ¿What? ¿Me estás escuchando, hombre de verde? Escucha atentamente. No has traído el bloque aquí tú solo. Hola, chica. Yo estoy aquí de regreso. Perdón por ese corte. Pero bueno, pasaron varios inconvenientes. Donde pues, madre mía. Todo el mundo se lo requiere. Así que, pues, bueno. ¿Quién ha logrado? ¿Quién ha logrado esta hazaña? ¿Eh? Responde. Eligele respuesta entre las siguientes tres opciones. Ah, Dios mío. Eh... No sé. ¿Mario? ¿Sabes que eso no es verdad? Piénsalo bien. Ah, ¿a quién? Ah, eligele respuesta entre... Ah, vale. Oh, bebés. ¿De verdad piensas esto? No contestes hasta que yo... Hasta que no lo hayas pensado bien. ¿A quién debes darle las gracias por ayudarte? Eligele respuesta entre las... ¿En serio? Seriedad. Todos. La cuarta... Ah, pues vaya, hijo de su madre. Era tan obvia. Bueno, para mí no. ¿Cómo puede ser que no supiese la respuesta? Es incon... Inconcesible. No puedo creerlo. Pues ni lo dijiste. ¿Qué? ¿Solo te elegí elegir entre tres respuestas? Ah, ¿que no había una cuarta entre las que elegir? ¿Así es? ¡Mentiroso! Negar la verdad no te ayudará. Así que así no solucionarás tus problemas. ¿Quieres que haga, Estrella? Déjame pasar ya. Comercerás que tu progreso se debe al trabajo en equipo. A pesar de eso, te niegas a solucionar la respuesta correcta. La cuarta. Todos. Y después mientes. No te comprendo. Estrella me va a... En serio, me está hartando la estrella. Si llegas a ti, tú. Suerte está echada. Pasar los días en soledad. No lo olvides. Ay. Vamos, perdona. ¿Acaso dices que yo estoy mintiendo? Así es. Ya, estamos hartos. Todo el mundo está hartos. ¿Defiendes a Luigi? Increíble. Todos vosotros sois realmente estúpidos. Ah, vale. Sois un ejemplo de buenos hermanos. Venga, hombre de verde, no llores más. Levántate y mírame. Todo esto no ha sido más que una desgraciada estrella. ¿Acaso crees que estamos tiempo para jugar? Hombre de rojo. Fuiste en busca del bloque Aurora por tu hermano. Soportas calamidades y apoyas a tu hermano. Tus sentimientos son auténticos. Él es un gran hermano mayor. Qué bonito. Vale. Hombre de verde, perdóname por todo lo que te he hecho pasar. Sé la verdad. Sé que tu corazón es como una gema con varias caras y hermoso. Lo veo brillar. Debes mejorar algunas cosas, pero eres vital para tus compañeros. Camina con coraje. Tienes todo mi apoyo. Podéis pasar. Ahora, hombre de verde, golpea el bloque con todo tu corazón. Sí, buen salto. Oh, por cierto, el bloque Aurora puede cambiar de forma. Toma la forma del corazón de quien lo golpea. ¿Cómo? ¡Dani! Vaya. Da. ¡Dani! Sin más dilatación, que se abra la puerta. Que el camino que se abre ante vosotros ahora os traiga mucha felicidad. ¡Wow! Ok. Ah, o no, señores. A ver. Eh... ¡Eh, eh, 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 eh! Creían que no lo iba a ver. ¡Pero no! Estoy loco. Bueno, estoy ciego, mejor dicho. Eh... No... Tal vez me dejé varias judías, la verdad. Seguramente había más judías en el otro camino, pero claro. ¡Oh! Bloco de guardado. A ver. Guardamos. Y... Pues la verdad no sé cuánto tiempo hice del capítulo anterior. Así que por lo menos voy a cortar aquí, chicos. Yo creo que sí. Ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Así que nada, chicos. Gracias por ver. Nos vemos en otro episodio con más. Chao, chao. 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 Chao.